Tu vente cuando tu quieras, yo tengo todo el tiempo del mundo, por otro lado nadie me viene, así que Eres el penúltimo, así que no tengo apuro, sabes, a ver, ahí esta Vengas, hasta luego crack Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, nos encontramos, ay ya se me había olvidado que puedo hacer esto, espérate Quiero esto, 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 ah no, espérate, es que tengo el barraní y que no puedo hacerlo Bueno, bueno, dejemos eso de lado, lo que les venía a decir, es que el día de hoy vamos a jugar unas partidas de Skywars Pero, en la modalidad, en la cual, si le disparas con una flecha, con bolitas de nieve, con huevos, o con, creo que con caña también sirve, no estoy seguro Le pegas, con cualquiera de esos objetos, a un bloque, ese bloque desaparece Entonces, quiero tratar de hacer una locura Van a verlo en las partidas, pero, neta, va a estar bien épico Si les gusta el video, por favor, dejen su like, dejen su comentario, eso lo digo normalmente al final del video, pero por qué no decirlo al inicio, sabes Así que nada, vamos a empezar con la primera partida, para que vean la locura que se va a hacer Y pues nada, comencemos con el video Y bueno, estamos de vuelta en la primera partida, nomás que esperense, esperense, esperense ¿Cómo pongo eso? Proyectiles opciones Esto, creo que es esto, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí Vamos a elegirnos el kit de los huevos Sí, fíjense, fíjense, fíjense Fíjense la locura Nomás treinta, ¿y no daban sesenta bloques? No me digas que ya cambiaron eso, eh ¿Por qué? Pero chequense, a ver si me sale, a ver si me sale Si no me sale, pues, rip, como sabes, rip Como si quieren descargar ese texture pack, está en la descripción Bla, 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 bla Así que mire, mire, mire ¿No desaparece? ¿Qué? Me han timado Pues me han timado ¿Cómo? Entonces, ¿dónde le tengo que dar? Entonces, ¿dónde le tengo que dar? A ver, voy a esperar a que venga el chico de ahí Porque seguramente va a venir a mi isla Madre mía, qué buena esa Ah, es que lo tiró, pensé que se había caído solo Y dije, este vato es un poco tontillo, ¿sabes? Este chico de aquí me va a querer matar Lo conozco Lo conozco, mosco Así que, me vengo para acá ¿Qué onda? ¿Cómo estás, men? ¿Estás bien? Es que yo estoy perfecto aquí No vengas a mi casa, por favor Este vato quiere venir, ¿verdad? Este vato dice, lo voy a hacer un brisly Voy a matarlo Pero no Pero no, yo soy cubo I am fucking cubo Nomás que tengo el barraníqued Así que, pues Si eres suscriptor, pues un saludo Oye, tú Este vato no viene para mí, ¿sabes? Voy para allá Vamos para allá Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Y Para allá, para allá Hazte para allá Por favor, por favor Te lo pido y te lo suplico Que te caigas Y me mandes un saludo a tu mamá Ahí está Hasta luego, crack Nos vemos en tu casa, sobres El vato Quiero ¡No! Me quería caer Me quería caer Fue a propósito Fue a propósito Porque no me había tocado la partida que yo quería Ok, chicos Vamos a hacer la segunda oportunidad Eh... No proyectiles No proyectiles Sof... No ¿Dónde carajos Se pone eso? No, no Me voy a salir otra vez Me voy a salir Hasta donde yo sé Hay una manera de poner eso Pero No sé dónde es Proyectiles Normal proyectiles Con... ¡Ah! Se me hace que con los huevos no sirve Se me hace que con los huevos no sirve O sea Sí, o sea Sí elegí la opción correcta Pero A ver, espérense, espérense Vamos a hacer la... 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 La prueba, ¿va? A ver, espérense Esto aquí No, no sirve eso A ver, quiero... Quiero un arco Un arco, por favor Porque sin arco, pues Estoy un poco... Vendido Ahí está Desaparece Me han timado A ver ¡Oye! Ah, es que se me hace que la demás gente votó por otros tipos de... Normal... ¡Sí! ¡Sí! ¿Con qué razón? Ya decía yo O sea, ¿qué está pasando aquí? Pero no No me toca Porque la demás gente vota proyectiles normales Y así como que no ¿Por qué votan proyectiles normales? Pero miren Miren Yo no me voy a dar por vencido Yo no me voy a dar por vencido Voy a ganar esta partida Y después de ganar esta partida Pues simplemente voy a tratar de Llegar a una partida En la cual pueda ganar en ese modo Pueda jugar en ese modo Porque quiero hacer algo Bastante Bastante Troll Me maté a propósito Y voy a ver alguna partida En la que pueda votar mis Mis proyectiles así Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Vote, vote, vote Vote, vote Se supone Que ahora sí me va a tocar Porque Nadie ha votado nada diferente Sí, sí, sí Por favor, por favor, por favor Por favor, sí, sí, sí Mugres, bloques Overpowered Creo que sí A ver, espérense Tengo que confirmar Antes de que hacer el tonto Me vienen Me vienen Que me vienen Que me vienen Que me vienen Que me vienen Ah no, van por allá Espérate Huevos No tengo Tengo bolitas de nieve Sí, mira Mira, mira, mira Ah, huevo Ah, huevo Ah, huevo Sí, sí, sí Perfecto, perfecto Ahora sí va a poder A ver, a ver si me sale A ver si me sale Si me sale neta Esto va a ser epiquísimo No, o sea Lo siguiente Lo fucking siguiente Mira, voy a hacerle Poner este para aquí Así No No, no me vengas Por arriba, por favor No me vengas Por arriba, por favor Mira, mira, mira Guállese, guállese Guállese No, casi me sale No Este vato Venga hasta luego Que te desapareció Un bloque Ups Ups No fui yo No fui yo Hola ¿Cómo estás? Espera, espera Vamos a trolearlo Un poquito, ¿no? Un poquito nomás ¿Dónde estás? Hola ¿Cómo? Oye, se te acabaron los bloques Yo creo que sí, ¿verdad? El vato pensó que No había bloques Y se fue a por mí Na, 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 na Vamos a ver Un puente por aquí Ok, ok Este puente va a ser El maestro, ¿eh? Este puente va a ser El que tengo que hacer Troll ¿Vale? A ver Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Brinca No cayó No cayó En mi trampa A ver, tú ¿Qué pedo? No, pues en CubeCraft No hay hackers No, no, no Tú Tú, vato Tú, mira Vamos a tratar de hacer algo Voy a tratar de tirarlo Espérate Lo quiero tirar Hacia abajo Bueno, pues no lo voy a tirar Hacia arriba, ¿sabes? Hacerle un puente De aquí para acá A ver, espérate Así 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 A ver, ¿se viene? No Otro puente por aquí Tal vez Ahí está Así Ok Ya tengo dos puentes preparados ¿Vale? Lo que daría falta Es llenar todo de puentes O sea, puentes en los que crean Que ya pueden pasar Y están a salvo Pero no están a salvo ¿Sabes cómo? Tengo dos aquí Tengo aquí No, aquí no me lo voy a cambiar Y esto también me lo voy a cambiar Por aquí Y aquí Ahí está, perfecto Perfecto Ya no más queda una persona Es neta O sea Es neta después de tanto Es que sí Perdí mucho tiempo abajo ¿Sabes? El vato anda festejando Ya muy feliz Y todo el rollo Pero no vienes a mí ¿Sabes? ¿Qué pego con este vato? ¿No me ve? Está ciego Espérate, déjame Me pongo el mugre zoom Porque no me hallo Si no tengo zoom A ver, zoom con este Ahora sí, mira Ahí viene Ahí viene ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Órale Que se te acaba el puente, crack Que se te acaba el puente Que se te acaba el puente No No, no se muere ¿Por qué no se muere? Ahí está Ahí está Ahí está No Mure, vato Mure, vato Es bueno, eh El vato es bueno A ver Hazte para allá, por favor Hazte para allá Que me vas a arruinar mi plan, eh Tú, vato Hazte para allá Que no quiero que vengas Ah Pues lo maté Pues lo maté ¿Quién sé? No se dejaba matar Pero bueno Pues GG, ¿sabes? Pues GG Este mapa es el perfecto Para hacer este Esta cosa Este mapa es el perfecto Así que Miren, voy a elegirme El kit de los huevos Este de aquí Ok, perfecto Perfecto, perfecto Con esto En teoría Pero lo más es que me dan 32 huevos Eso es lo malo Pero si me dieran más No, hombre Reventaría a todo el mundo Pero bueno Ya tenemos más de lo De lo que comúnmente tenemos Así que perfecto No viene nadie, no Mira, voy a agarrar Todos los bloques posibles Para hacer un puente Sobre todo necesito Hacer un puente recto Para que las personas Vengan hacia mí Y de esa manera Poderles quitar el puente Pero necesito hacerlo rápido Rápido No, este vato viene por mí, ¿verdad? Sí Madre mía Venga, hasta luego, crack Venga, hasta luego El hacker ¿Sabes? El hacker Sí, yo le llamaba por ahí Vete, vete ¿Vienes? ¿Vienes o no? No, el vato anda dormido Ok, perfecto Si anda dormido Perfecto, eh Mira, mira Voy a hacerle puente hasta ahí Pero lo que voy a hacer yo Es esconderme por aquí, ¿va? Así Así Y luego Cuando venga Cuando venga Ok, ahí viene No, no, no viene No viene No viene Que sí viene Si viene o no viene El vato anda un poco indeciso, eh Todo hay que decirlo El vato anda indeciso Ok, viene Que viene Viene, 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 viene ¡No! No me salió Espérate, espérate Déjame ¡No! Me mató La técnica Más que quedarme así como que Eh Esconderme de bloques No, no Como que la técnica es Hacerme como el que está Eh, ausente ¿Saben cómo? Hacerme el ausente Para de esa manera Que se crean que no estoy Vivo O sea, que estoy como que AFK Y de esa manera Que vengan hacia mí Ok, este chico ya le hizo el puente Entonces en teoría Debería venir a por mí Debería ¡No! Porque no te mueres No, no cayó Uno que no cayó Ok, perfecto Los bloques A ver ¡No! ¡Uh! ¡Que si desaparecen! ¡No! ¡No manches! ¡No manches! Eso no lo sabía Eso no lo sabía Eso no lo sabía Eso no lo sabía Yo pensaba que los bloques Del mapa no se destruían ¡Lol! 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 No, sí, sí, qué chido, qué chido Espérate No viene nadie No, mira, mira ese vato de ahí Se va a comer un blocas Creo que le di con la bolita de nieve Y el chiste era No darle, ¿sabes? El chiste era Espérate, espérate Déjame le hago ese puente Aquí, perfecto, eh Ahora hacerlo así Perfecto, espérate Me voy a hacer el AFK El AFK Así Así con un pico aquí ¿Así? ¿No me viene o sí? ¿No me viene o sí? ¿No me digas que me viene por arriba? ¿No me digas que me viene por arriba? A ver, espérate No, no me viene, ok ¡No! Quiero que me... Que venga hacia acá Espérate, espérate Viene, viene, viene ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Vente, por favor! El vato también está afekado ¿Qué pedo? O está laillado No hay nadie por atrás, ¿no? ¿Verdad? Oye Este botón de dormido, ¿sabes? Pongan música de ascensor, por favor No se crean, ¿no? Me va a flojer a ponerla A ver, ya viene, ya viene ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Vente, vente, por favor! ¡Vente, por favor! ¡Vente, por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No! ¡Ah, era el último! ¡No manches! ¡Mete, era el último! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya me cansé Esto va a ser la última partida Si me sale, sale Y si no, pues valiendo que eso, ¿sabes? Así de fácil Ya llevo muchísimo tiempo grabando Neta, llevo como una hora Y van a ver, yo qué sé Como 10 minutos de este video Porque no me sale No me sale la partida Pero bueno Vamos a tratar de seguir haciéndola Porque el que ríe al último Ríe mejor No sé por qué dije ese refrán Pero bueno, ¿sabes? Puede aplicar Y si no aplica, pues perfecto Y si no, pues también A ver, vente, 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 vente Por favor ¡Por favor, vente! ¡Hasta luego, crack! ¡A huevo! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos en la lista! A ver, espérate Déjame quitar este bloque de aquí Ahí está Ahora déjame hacer el puente ¡Atra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡No! ¡Por favor, por favor! ¡Hasta luego, crack! ¡Ya! ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Uy! Llevaba demasiadas partidas En las cuales no mataba a ninguna persona Y por fin pude matar a una persona ¡Uy! Ahora necesito Necesito Más huevos ¿Sabes? ¿Por qué? Porque con la tontería Me los acabé todos O sea, nomás tengo 6 Madre mía ¿Estás deforma? Como pues un poquito, sí No te voy a decir que no Porque que tenga 6 huevos Es un poco deforme, ¿sabes? A ver tu vato Haciendo brilli No sé qué tanto peo Pero pues igual y te Te vas cayendo, ¿no? ¡Venga! Hasta luego Ahora estoy matando a todos, ¿no? Ahora mato a todos de esta manera ¡No! El vato me hace el puente por arriba El vato me hace el puente por arriba Y se hace el puente por arriba Estoy un poco a lo que viene siendo jodido, ¿sabes? Entonces vamos a ver Aquí los AFK Los AFK Necesito gastar nada más un huevo Si puedo gastar nada más un huevo Estaría perfecto No voy a gastar los 3 Más vale arriesgarme A no arriesgarme Vale Así está Perfecto Vente, vente por favor No, mira Tú vente cuando tú quieras Yo tengo todo el tiempo del mundo Para atrás nadie me viene Así que Eres el penúltimo Así que no tengo apuro, ¿sabes? A ver Ahí está Vengas Hasta luego, crack GG, compañero GG Me está saliendo, me está saliendo bastante bien No, es que Me gustará matar el último De esta manera Pero no tengo No tengo Nada para lanzar O sea, no tengo proyectiles No tengo arco Necesitaría Por favor Que alguien me dé algo Madre mía Casi me caigo por su nombre Me viene ¿Dónde está? Ya lo vi Está hasta allá Necesito agarrar Cositas Es de aquí Yo que sé O sea, quiero probar hasta con la caña ¿Sabes? Pero con la caña no sirve O sea Que yo tenga entendido Creo que no sirve con la caña Así que vamos a irnos para acá Para acá Y aquí nos ponemos Para aquí Y Creo que está muy lejos, ¿eh? De hecho me voy a alejar un poquito más Por si acaso Por si las cosas Mira, el vato está hasta allá Necesitaría Bloques Bueno, bloques los puedo conseguir de abajo Pero es que todo rompen los cofres Entonces eso me fastidia muchísimo Y como no tengo manera Ninguna manera De conseguir bolitas de nieve Voy a tener que recurrir Recurrir A la manera de trolearlo Con la del bloque Si no me sale Pues valiendo que se sabe Si me sale Pues perfecto Si no Pues también A ver Aquí Aquí Así Así Esto por aquí Espérate ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Espérate Me hago aquí la feca Hago estos bloques así ¡No tengo bloques! Concha Espérate Esto por aquí Así Así A ver, espérate No tengo bloques Espérate Esto Esto no No, no sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer Según yo con estos bloques Si sirve Pero no estoy seguro No, brinca para arriba No, brinca para arriba ¡No! No me salió No me salió ¡Chíngala! 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 ¡Gané! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Gi! 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 ¡Neta! ¡Gi! ¡Gi! ¿Me estoy grabando? Ah, no, sí, sí, sí Estoy grabando What the fuck Neta Me iba a dar un tiro A ver, presentación Aquí Campo visual F1 Volar ¿Puedo volar? Ah, no puedo volar Porque no tengo el barranic Bueno Bueno Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Pensé que iba a ser un video Fácil de hacer Pero la neta La neta Está bien complicado Matar a una persona De esta manera Ya la última partida Fue bastante más sencillo O sea, maté Creo a dos personas O a tres Creo que dos Para no hacerme la del bueno Creo que maté a dos personas Pero bueno Si te gustó Deja tu like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y si no eres nuevo Pues deja un comentario Ahí Bastante cool Y yo los leeré Todos O sea, yo trato de leer Todos los comentarios Y si es un buen comentario Le doy un corazoncito Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!